Buenas tardes, hoy voy a hacer unos tacos sudados de deshebrada de puerco, de papa con chorizo y de papa con chile poblano, para esta receta vamos a necesitar carne de puerco para deshebrar o puede ser también de res, también vamos a necesitar para cocer la carne cebolla, ajo y laurel y sal, esto sería para cocer la carne, para la salsa vamos a necesitar 7 chiles guajillos sin venas, 2 chiles chipotles sin venas, un trozo de ajo, un trozo de cebolla, para condimentar vamos a necesitar comino, pimienta negra y sal, para el aceite vamos a necesitar, yo estoy utilizando un chile guajillo, es un chile y la mitad, vamos a necesitar este también aceite, va a ser suficiente aceite y ahorita les muestro el resto de los ingredientes, eso sería el resto de los ingredientes para los tacos sudados, para los de papa con chile poblano, vamos a necesitar un chile poblano y yo voy a utilizar nada más dos papas, aquí pueden utilizar la cantidad que ustedes deseen para los tacos de chorizo con papa, vamos a utilizar un chorizo y dos papas grandes o cuatro chicas, para también vamos a necesitar repollo, para la salsa vamos a necesitar tomate verde, chile serrano y chile jalapeño, aquí lo picante ya depende de gusto de persona y también vamos a necesitar un ajo y cebolla, esto sería el resto de los ingredientes, y aquí puse mi agua previamente calentar, vamos a poner nuestras papas, a las papas les vamos a picar con un cuchillo para que se coza más rápido y vamos a poner un poco de sal y vamos a dejar cocer hasta que se pongan blandas, comal vamos a poner a asar nuestro chile, yo aquí ya tengo mi comal caliente y vamos a estar moviendo nuestro chile para que se vaya asando de todos los lados, vamos a poner una olla a calentar y vamos a dejar que hierva el agua para poner nuestros tomates y nuestros chiles, aquí ya está asado mi chile ya le voy a pagar y lo vamos a meter en una bolsa, para dejarlo sudar un rato, aquí ya está mi agua a punto de hervir, voy a poner mis tomates, los chiles, la cebolla y el ajo, aquí en nuestro comal vamos a hacer nuestros chiles, cuidando de que no se nos quemen y también la cebolla y el ajo, aquí mi chile ya están listos, vamos a retirar, aquí mi ajo y mi cebolla ya están listos, ya les apague, también estos tomates ya les apague, con lo mismo caliente de la agua se van a terminar de cozar ya aquí está mi cilantro y mi cebolla picada, lo vamos a reservar para la salsa ya aquí está mi repollo picado, ahorita lo voy a lavar y lo voy a desinfectar y lo vamos a reservar, ya aquí está mi chile, ya lo limpié, ya le quité la piel que no quería, ahorita lo voy a pasar a partir en tiras muy delgaditas, aquí ya está mi chile, ya aquí están mis papas listas, ahora sí vamos a pasar a pelar, aquí ya voy a poner a cocer mi carne, la voy a poner en una olla express, le voy a dar 45 minutos, a partir de que se honde la válvula, vamos a poner la carne y ya la vaga y vamos a poner el ajo y la cebolla y la hoja de laurel, también vamos a poner sal, vamos a tapar, vamos a poner nuestra válvula, a partir de que suene esta válvula vamos a dejar cocinar por 45 minutos, aquí ya están mis papas peladas, aquí ya puse mis tomates y mis chiles, el ajo y la cebolla y sal, vamos a moler esto, en agua caliente van a poner a remojar sus chiles, vamos a poner nuestro sartén y vamos a poner aceite, aquí va a ser el aceite al gusto y van a poner su trozo de chorizo ya que esté frito nuestro chorizo, vamos a echar nuestra papa que ya previamente habremos medio machucado, todavía no está bien machucada, así nos debe de quedar, ya lo machuque, vamos a poner sal aquí la sal es al gusto, yo le voy a poner un poco de sal porque está muy desabrido suficiente aceite, aquí también es al gusto vamos a poner nuestro chile poblano vamos a poner un poco de cebolla picada vamos a poner la sal es al gusto y también vamos a poner pimienta negra al gusto ya que rectificamos la sal y dejamos dorar un poquito, esto ya está listo, nos debe de quedar así Vamos a poner un cartel para hacer su aceite con el chile. Van a lavar sus 5 ganitos utilizando un chile y la mitad. Lo van a lavar y lo van a cortar. Y lo vamos a poner en un cartel con suficiente aceite. Aquí va a ser el aceite necesario. Más o menos estoy utilizando un poquito más de una taza de aceite. Vamos a poner nuestro comino. Aquí va a ser al gusto. También vamos a poner nuestra pimienta negra. También aquí ya va a ser al gusto. Y vamos a poner sal. Ya aquí puse pimienta negra con vino al gusto. El ajo, la cebolla, los chiles. Y vamos a poner un poco de agua y vamos a moler. Aquí ya está mi carne lista. Ahorita la voy a sacar para dejarla enfriar para poder reshebrarla. Vamos a poner el aceite y un pedacito de cebolla. Vamos a poner nuestra salsa. Van a rectificar su carne de sal, que esté bien de sal. Y la vamos a tapar y la vamos a dejar hervir por unos 10 minutos a fuego muy bajo. Aceite ese rato a quemar, pero lo apague. Ahorita ya lo voy a volver a poner. Miren, quedó así. Vamos a seguirlo poniendo a que se siga calentando, para que el chile suelte todo su color. Aquí tenemos que estar moviendo constantemente. Lo tengo a fuego medio bajo. Ahorita ya voy a pasar a poner más o menos como 3 cucharadas de salsa. Y ya vamos a probar. Vamos a sacar los chiles. Y este aceite ya está listo. Aquí mi carne deshebrada ya está lista. Ya le voy a apagar. Y ahorita voy a preparar mi olla para empezar a hacer mis tacos. Van a poner en una vaporera grande o chica. Yo no tengo chicas, voy a usar una grande. Van a poner agua que no se pase de este borde. Vamos a poner nuestra base. Y vamos a sellar con aluminio. Nos debe de quedar así. Vamos a poner dos capas de papel encerado. Vamos a poner nuestra vaporera a fuego muy bajo, bueno, que se va calentando el agua. Y vamos a ir haciendo nuestros tacos ya. Y se me olvidó mencionar que también vamos a necesitar tortillas. Ya vamos a empezar a hacer nuestros tacos. Ya con nuestro comal caliente vamos a poner nuestras tortillas. Y vamos a agarrar de nuestro aceite que le quemamos con salsa. Y vamos a hacer esto. Ya que estén nuestras tortillas listas, las vamos a retirar. Y vamos a ir haciendo nuestros tacos. Voy a empezar con los de rejas con papa. Vamos a poner una cucharadita. A esto no le debes de poner mucha papa porque la papa te llena muy rápido. Así es que lo que vamos a hacer es que vamos a poner una cucharadita. Embarramos y doblamos. Y así nos vamos a ir con todos los tacos de papa con poblano. Ahora vamos a empezar a hacer los de papa y chorizo. También vamos a agarrar una cucharada. Y la vamos a untar. No deben de poner mucho porque esto te empalaga también mucho. Llena muy rápido la papa. Y la vamos a aplastar. Nos debe de quedar un taco así. Ya que tengan nuestra tortilla caliente. Las tortillas deben de estar bien calientes. Vamos a poner una cucharada. De nuestra carne deshebrada. Y la vamos a extender. Y vamos a cebrar. Nos debe de quedar así. Ya que hayan terminado sus tacos de papa con rajas. Y de chorizo con papa. Los vamos a ir acomodando de esta forma. Vamos a ponerlos así. Vamos a poner uno así y otro así. Luego sucesivamente otro arriba. Y así vamos a ir hasta terminar. Y quedarían así. Ya que hayan terminado de poner sus tacos. Yo los acomodé de esta forma. Como les dije. Van a ponerlos así. Y luego así miren. Y ya quedarían. Vamos a hacerles unas incisiones aquí. Para que nos entre más vapor. Y lo tuve a fuego muy bajo. Ahorita voy a subir el fuego a medio. En el número 5. Vamos a poner nuestro papel encerado. O pueden poner una servilleta. Y vamos a tapar. Y vamos a dejar así por 10 minutos. Pasados los 10 minutos. Aquí están nuestros tacos al vapor. Y así quedarían. Para acompañar a estos tacos. Vamos a poner repollo. O también pueden usar un curtido. Yo nada más voy a utilizar repollo. Vamos a poner nuestra salsa. Que aquí ya está lista. Y limón. Para terminar este video. Así quedan bien nuestros tacos al vapor. Los voy a acompañar de repollo. Salsa verde. Y espero que les haya gustado esta receta. Nos vemos para el próximo video. Gracias. 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 Gracias.